Chris Gilbert, profesor de estudios políticos aquí en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Chris, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Cuando veías la información, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente? Claro, obviamente hay una epidemia de violencia en Estados Unidos, no solo en las escuelas, pero eso es lo que se ve en el momento, ¿no? Los tiroteos en la escuela. Y es algo específico de Estados Unidos, ¿no? Hay muchos países que tienen problemas con armas de fuego, quizás no al nivel norteamericano. Pero el caso de violencia en las escuelas, en que los mismos muchachos llegan a la escuela con rifles de asalto y maten a sus compañeros, eso es algo especial de Estados Unidos y hay que, por supuesto, rechazarlo, pero intentar entenderlo y analizarlo. ¿Por qué algo especial? ¿A qué te refieres? Que no pasa en otros países. Por ejemplo, el más gran masacre de armas de fuego ocurrió en Noruega. O sea, un lobo solitario mató, aparentemente un lobo solitario, mató más de 100 personas en un campo de jóvenes. Pero ese de matar, en que los propios muchachos maten en la escuela, creo que solo pasa en Estados Unidos. ¿Estudiaste en Estados Unidos? En parte, sí. En parte de afuera. En ese momento en el que estudiaste, ¿viste hechos, casos, compañeros armados, armas en el colegio? No, no, no. Yo tengo 50 años y solo estudié en Estados Unidos hasta los 10 años en las escuelas primarias. Y en aquel momento no hubo nada de eso. Entonces, creo que es importante reconocer que este tipo de acontecimientos solo son eventos de las últimas dos décadas. La masacre de Columbine pasó en el año 99. Sandy Hook, que es el más sangriente, pasó en 2012. Creo que tiene mucho que ver, aunque hace falta mucha explicación, tiene que ver con la naturaleza del capitalismo norteamericano. Los altísimos niveles de imaginación que la gente experimenta allá. Es una sociedad en que las mismas relaciones sociales son mercantilizadas. Mucho más allá de lo que pasa en Europa, obviamente... Perdón, repítanos, por favor, que las relaciones sociales son, dijiste... Mercantilizadas, ¿no? Mercantilizadas. Sí. Efectivamente, hay poco tejido social y la gente termina siendo muy aislada, muy solitaria. Entonces, no hay... Eso, creo, produce mucha imaginación. Y cuando los muchachos tienen ideas locas o aspiraciones, como este, Nicolás Cruz, dijo en su cuenta de Facebook que quiso ser school shooter, quiso ser asesino, no hubo frenos, ¿no? Nadie lo frenó. No hubo respuesta del otro lado, medidas, no hubo un tejido que sostuviera justamente a este muchacho que necesitaba ayuda, porque siempre está ahí. Y aunque sea última hora, aparece también el pedido de ayuda. Creo que eso es algo importante de mencionar lo que me vas diciendo. Me llama la atención que sitúes de 20 años a esta parte de lo que está pasando. Y creo que es muy importante revisar en lo social que ha pasado en Estados Unidos en estos últimos 20 años, que aparece cada vez más seguido el episodio. Arma, libertad, violencia, ¿no? Sí. Obviamente, es importante resaltar que el masacre de niños no es algo novedoso en la sociedad norteamericana. Lamentablemente. Hace más de 100 años ocurrió la masacre de Wounded Knee en South Dakota, que incluyó, fue una masacre de indígenas, de niños indígenas y mujeres indígenas. Y hace 50 años hubo la masacre de Mai Lai en Vietnam, en que soldados norteamericanos masacraron a niños y mujeres vietnamitas. Entonces, no es totalmente novedoso en Estados Unidos. Pero me parece lo que, entonces hay tendencias, uno puede decir que son seculares, tendencias a largo plazo. Pero creyentes han aumentado mucho en los últimos 20 años. Obviamente son años de neoliberalismo. Y en cierto sentido son años de crisis, de crisis del capitalismo. Y la respuesta a esta crisis es neoliberalismo, es más mercantilización. Incluso, obviamente, quieren vender armas, ¿no? Se habla mucho de la Asociación Nacional de Rifles, ¿no? Pero, ¿quién está detrás de la Asociación Nacional de Rifles? Son las empresas de armas. Son las empresas como Smith-Weson, como Ruger, como Colt. Son ellos que financian la Asociación Nacional de Rifles. Y, por supuesto, tienen ganas de vender armas. Ahí voy. Hay una publicación que hicimos, Telesur, ya la vamos a mostrar. Y donde justamente el título, por si están en redes en este momento o mientras hablamos con Cris, quieren ir a verlo. El título es Videojuegos, herramienta para el mercado de armas en Estados Unidos. Cris, voy con datos que tomamos acá. Dice un periodista, Elifang, que ha sido ganador de un premio en el 2008. Estamos en una época en la que la industria de las armas intenta expandir su mercado vendiéndole a los jóvenes. En Estados Unidos, la industria de armas y municiones es una de las más prósperas. Con ganancias de más de 32 mil millones de dólares cada año por la venta de armas domésticas. Entonces, quedémonos en el titular en principio para desplegar. ¿Herramienta para el mercado de armas en Estados Unidos? ¿Los videojuegos? ¿Es así? ¿Esto pasa? Sí, es parte de un conjunto. Hay países donde juegan mucho a videojuegos violentos. Por ejemplo, pasé un tiempo en Escuela del Sur en que los muchachos juegan mucho con ese tipo de videojuegos. Pero no hay hechos violentos parecidos. No niego que los videojuegos son parte del problema, son parte de la cultura de violencia. Pero por sí solo no logran, no son suficientes, no son una condición suficiente para producir ese tipo de violencia horripilante. Ayer se escuchó el grito de protesta en las calles. La Asociación Nacional del Rifle se tiene que ir. ¿Qué opinas? La Asociación Nacional del Rifle tiene que irse. Y también, básicamente, tienes una falla de la democracia. Lo que ha pasado, afortunadamente, es que hay un reclamo por la parte de las mismas víctimas. Ellos han salido a la calle y creo que la mayoría de la sociedad norteamericana quiere un cambio. Entonces, no es una situación... Entonces, por un lado tienes una expresión de la democracia, una democracia en la calle, una expresión democrática en la calle. Y lo que tenemos, por otro lado, de los políticos es el movilismo. Y una organización como la Asociación Nacional del Rifle, que es más que... Nació hace más de 100 años como organización de deportistas, pero actualmente es un lobby político. Y eso es lo que más corrumpe la democracia norteamericana. Más allá del hecho que las elecciones no son directas, pero lo que más corrumpe la democracia norteamericana es la capacidad de las corporaciones de comprar a los políticos. Entonces, todos los políticos no van a responder porque más importante que el pueblo son las corporaciones, son ellos que son los verdaderos ciudadanos de Estados Unidos. Yo iba a preguntarte justamente si los proyectos de ley que hay, ¿alguno contempla el grito de estos muchachos de 13, 14 y 16 años que ayer han estado en la calle? Sí, sí. Bueno, la ley que pasó ayer es realmente pobre, miserable. La ley que pasaron en el Congreso ayer con una mayoría amplia, y con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle, es una ley que no soluciona nada. ¿Por qué es pobre, miserable esta ley? Porque lo que reclaman los estudiantes... Mira, hay una cosa importante, es que solucionar ese tipo de problema a corto o a mediano plazo es totalmente obvio, controlar armas. En Australia hicieron control de armas a partir de un masacre parecido y lograron reducir por la mitad el número de homicidios. Entonces, la solución es control de armas. Y eso es lo que reclaman los estudiantes, lo que quieren los estudiantes. Y ayer lo que pasaron no tiene nada que ver con control de armas. No sube la edad de compra, no la investigación de antecedentes, no hay nada de eso. Esos son los reclamos de los estudiantes, y la ley no ofrece nada de esto. O sea que la ley sigue propiciando en verdad la compra de armas. Sí, entre... bueno, la ley no... O el proyecto de ley aún, porque va a hacer nada. Sí, por lo menos no frena la venta y compra de armas. Y lo que Trump... hay que resaltar el loco de Trump, ¿no? El loco de Trump. Sí, sí. Trump propuso que tienen que armar a los profesores. Y eso obviamente es sencillamente una manera de aumentar, bueno, la venta de armas, el espiral de violencia, pero por otro lado no va a funcionar nada. Porque la mayoría de estos asesinos en las escuelas son suicidas. Entonces, puesto que quieren morirse también, no es el caso de Nicolás Cruz, pero casi todos los asesinos son suicidas. Entonces, no van a tener ningún temor a un profesor armado. Entonces, además de ser, sencillamente, aumentar el espiral de violencia, armar a los profesores no va a solucionar el problema. ¿Quién para a la industria armamentística estadounidense? Creo que es solo una movilización popular. Y hay que también reconocer que el problema, por ejemplo, el problema es muy amplio en la sociedad norteamericana. No solo son los ciudadanos que portan armas, pero la policía es un factor de violencia, un factor de violencia racista en Estados Unidos. Cada 26 horas la policía mata a un negro. Entonces, la policía es parte del problema. Las armas son súper difundidas en Estados Unidos. Y ese tipo de violencia hay que responder con movilizaciones populares. Los movimientos de madres en la escuela, el movimiento Black Lives Matter, son movimientos que tienen capacidad de frenar. Pero obviamente hace falta una movilización mucho más amplia en la sociedad. En Twitter hemos preguntado el tema, Cris. ¿Alguien escuchará el grito de los muchachos que ayer en las calles exigían la Asociación Nacional del Rifle se tiene que ir? 28% dice no. La Asociación Nacional del Rifle es poderosa. 17% dice sí. Urgen respuestas. Y 55% de quienes participaron respondiendo la pregunta dice nada cambiará. Tiene posibilidades de ir sumándose también a lo largo de este día en Twitter y responder nuestra pregunta que está con el usuario de Agenda Abierta. Te pregunto, ¿nada cambiará? ¿Por qué esa es la sensación que queda? Ahí mismo rápido en esas evaluaciones, en esas redes que se levantan en todo el mundo con una voracidad implacable, Cris. Bueno, ese tipo de cosas que se va a solucionar por la lucha, por la lucha de movilización y obviamente el futuro no está escrito. La gente que tiene escepticismo, que duren que las cosas van a cambiar, por supuesto tienen toda una historia de inmovilismo del gobierno a su lado. Pero ojalá con movilización, con lucha, se puede cambiar el futuro. Que así sea, lo necesitamos todos. Gracias, Cris. Gracias, más a lo mejor.